Vecinos de Chincha, reciban ustedes mi cordial saludo. Ante la preocupante situación que vive nuestro país como consecuencia del primer caso confirmado dado a conocer oficialmente por el propio Presidente de la República y debido al incremento de los casos de dengue en nuestra región mi despacho, en estrecha coordinación con el señor Director del Hospital San José de Chincha doctor Carlos Navea y la señora subprefecta Miriam Sánchez Nos hemos reunido urgentemente para poder analizar este grave problema de salud pública y hemos acordado realizar una reunión extraordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana para este lunes 9 de marzo a horas 8 de la mañana en el auditorio del Museo Municipal de nuestra provincia donde deberán asistir todos los titulares del Comproced y todos los alcaldes distritales a efectos de poder tomar medidas inmediatas y poner en ejecución el plan de prevención contra estas enfermedades Repito, la reunión del Comproced será el día lunes, este lunes 9 de marzo a las 8 de la mañana donde estarán presentes también los alcaldes distritales para lograr tomar medidas inmediatas repito, contra estas enfermedades Nosotros seguimos trabajando unidos por la salud de nuestra población porque queremos precisamente una provincia saludable queremos una provincia que esté libre de todo tipo de enfermedades pero para eso necesitamos la unión, el esfuerzo y el sacrificio de todas las autoridades de nuestra provincia de Chincha Muchas gracias Muchas gracias